¿Qué son los estudiantes de licenciatura? Para hacer una tesis de licenciatura y aparte yo lo estoy implementando, estoy en el posgrado de la Facultad de Artes y les voy a contar toda la experiencia que hemos pasado al utilizar estos mapas como un espacio virtual en nuestra formación universitaria. ¿Qué son los estudiantes de licenciatura? Yo y varios compañeros teníamos estrategias de aprendizaje, cómo repasar información, anotar ideas cuando tú lees un libro, copiar de una lección al cuaderno, hacer resúmenes, mapas mentales, bueno, un sinfín de cosas que, bueno, ustedes estudiantes que están aquí también tienen sus propias estrategias de aprendizaje. Entonces nosotros teníamos una estrategia de aprendizaje de que pues yo tenía la estrategia de siempre al leer, anotar, ¿no? Entonces, este, a veces cuando buscaba alguna información en internet, pues nada más me limitaba a leer lo que me dejaban de tarea buscarlo y ya, ¿no? No había como un proceso de conceptualización o de comprensión de la información. Entonces, cuando nosotros nos titulamos, algunos sinodales dijeron, esto no es una tesis. ¿Cómo va a ser una tesis algo que no es convencional como el texto escrito? Y esto que hicieron, que son mapas conceptuales, hicimos una red de mapas conceptuales que se llama modelo de conocimiento, y dijeron, ¿esto qué es, no? Entonces, dándome en eso, dije, bueno, si estoy haciendo algo tecnológico, algo que no convencional, pero que me está ayudando a conceptualizar e incluso hacer una tesis, estoy haciendo esa autonomía y por qué algunos profesores no permiten, ¿no? Pero poco a poco fueron cambiando las cosas porque cuando ya vieron que estuvimos desarrollando la tesis y que efectivamente había toda una metodología y un sustento teórico a partir del mapa conceptual, pues algunos incluso ya dijeron, no, a ver, a ver, pásame el disco y lo tengo que revisar, ¿no? Entonces, aunque ellos no sabían trabajar este software ni qué es el mapa conceptual, poco a poco, fueron a partir de borrador de tesis viendo, ¿no? Y se tuvieron que meter a la computadora, porque eran los sinodales, y a revisar, ¿no? Entonces, como un producto de... Y bueno, ya en alguna ocasión, trabajando en un seminario de metodologías de investigación, yo les comentaba a mis alumnos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las universidades australianas, son muy dados a tesis no convencionales, ¿no? Entonces yo les decía, es que hay muchas formas de hacer una tesis, ¿no? Puedes hacer una tesis hipermedia, puedes hacer una tesis multimedia, puedes hacer... Hay tesis incluso que utilizan todo lo que es la técnica dramática, ¿no? Tesis que son obras de teatro, ¿no? Y entonces hay muchas propuestas, pero de pronto hay como ciertas resistencias, ¿no? Y a veces como alumno es difícil y decir... A las primeras de cambio que te dicen, eso no es una tesis, o aquí no aceptamos ese tipo de formato, es lo más vale replegarte y decir, bueno, la hago como me la piden, a mí lo que me interesa es graduarme, y no me voy a complicar. Entonces a mí me da gusto conocer este proyecto, bueno, y me encantaría conocerlo más, digo, poder revisar esa tesis. Y bueno, pues qué bueno que lo presentas y que abres esta frontera, ¿no? Que pues casi, casi está rectora inexplorada aquí en la Guayra. Gracias. ¿De qué licenciatura te titulaste? Este, de Ciencias de la Educación. Ajá, te pregunto esto porque nosotros ahora estamos también ya iniciando nuestra tesis para... Es parte de nuestro contenido que tenemos que ver, pero sí nos ponen muchos barreras, límites, donde nos dicen, no, esta no es tu área, tienes que enfocarte, así como ustedes les dijeron, ¿no? Y entonces como que me hace pensar, digo, pues a lo mejor sí se puede, ¿no? Pero creo que te vas a encontrar muchas barreras, pero la forma como tú lo presentas y los resultados que obtuvieron, creo que me anima, ¿no? Para aferrarme a algo que realmente quiero hacer, ¿no? Y no que... porque hay profesores que te dicen, no, esto no. Entonces, felicitarte, ¿no? Por... felicitarnos por el proyecto que llevaron a cabo y que lograron hacer. Sean muy insistentes a nosotros, somos cuatro compañeros que acabamos haciendo una tesis así, y a un compañero le dijeron, es que yo no te preparé en el ICE para que acabes haciendo mapas conceptuales. Pero esa es la visión del profesor, porque minimizaba, pensaba que hacer mapas conceptuales eran dibujitos, cuando hay todo un pensamiento complejo y una conceptualización. Nosotros también fuimos atacados, pero todos, hasta por nuestros propios amigos, porque decían, yo estoy haciendo una tesis escrita y tú, ¿por qué estás haciendo todo este rollo? ¿Qué es eso? Entonces, pero mantenerse y demostrar sobre todo cuando tienes el fundamento teórico que de verdad vale la pena lo que estás haciendo. Entonces... Entonces... ... ... ... ... ... ... ...